¡Un fuerte aplauso! Buenos días a todos y todas. Buenos días, que es Antegango. Quiero darle gracias a Dios por estar aquí todos juntos y decirles que el señor presidente, ustedes saben, no puede estar aquí. Pero les mando muchos saludos a todos y todas aquí en Xela. Muchas gracias, alcaldes que hoy me acompañan. Alcalde Mito Barrientos, alcalde de Cantel, los otros alcaldes que hoy me acompañan, muchas gracias por estar aquí. A los señores diputados también muchas gracias a sus esposas y a todos ustedes, gracias por recibirme aquí en uno de los lugares que tiene un lugar muy especial en mi corazón, como es Quisartena. Ya perdí la cuenta cuántas veces he estado hoy aquí en esta linda tierra con ustedes. Pero vamos a estar siempre juntos, ¿no es cierto? ¡Sí! Siempre vamos a estar unidos y juntos para sacar adelante, que es Antenango, a su gente y a sus necesidades. Hace cuatro años, mi esposo, el presidente Colón, lanzó un mensaje de unidad, de esperanza y de solidaridad para todo el pueblo de Guatemala. Ese hombre está ya hoy en casa presidencial, creó los programas sociales de los cuales muchos de ustedes están siendo beneficiados, como es Mi Familia Progresa, Bolsa Solidaria, Escuelas Abiertas y muchos otros programas, Beca Solidaria, que está ayudando a mucha gente en todo nuestro país. Yo me siento contenta de ser esposa del presidente, pero sobre todo de haber aceptado el reto de ser la candidata presidencial y de representarnos a ustedes en esta campaña y en el próximo gobierno. Porque miren, así como apoyé al presidente en crear los programas sociales, así como ayudé y le puse alma y corazón al trabajo que yo realicé como primera dama, así, de esa forma, voy a combatir la delincuencia, el crimen organizado y el raciocláfico en nuestro país. Con la misma firmeza, con la misma convicción, con la misma interés y con el mismo trabajo, vamos a sacar a los delincuentes de Quetzaltenango y vamos a limpiar esta vea estudiar y le vamos a traer de regreso la paz social que ustedes han estado esperando por mucho tiempo. Guatemala, Quetzaltenango, necesita oportunidad. Y esas son las oportunidades que hoy estamos criando para ustedes. Yo quiero decirles el día de hoy que me siento muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Que tienen ustedes mi corazón, mi cariño y hasta mi vida, le voy a Quetzaltenango a partir del día de hoy. Ustedes son la causa de mi trabajo, ustedes son la razón de mi trabajo y ustedes lo saben. Las veces que yo estuve aquí en Quetzaltenango, soy testiga de la necesidad del abandono que este pueblo lindo ha tenido por muchos años y por primera vez en la historia de Guatemala. Hay un gobierno solidario pensando en ustedes y pensando en sus necesidades. Hoy, esta campaña es de ustedes, esta campaña es por ustedes y es por ustedes que yo acepté ser la candidata presidencial de la Alianza Unidad Nacional de la Esperanza y el partido de la Gran Alianza Unidad Nacional de la Esperanza. Este es un reto que va a cambiar la historia de nuestro país. Por primera vez en Guatemala, Guatemala va a tener una presidenta mujer. Por primera vez, vamos a romper las tradiciones de nuestro país. Porque así como madre, como esposa y como amiga de ustedes, de esa forma, lo que hoy ustedes están recibiendo, lo vamos a multiplicar, primero Dios, en el próximo gobierno. Y hay una razón fundamental, dos razones por las cuales yo acepté este reto. El primero fue por ustedes, y ustedes lo saben. Y el segundo fue por proteger los programas que quizás nos van a querer quitar si llega otra persona a gobernar. Esos programas que hoy tenemos que defender, estos programas que son de ustedes, porque ustedes son la razón de este gobierno y son la razón del trabajo del presidente Colón y del mío también, como hoy, candidato a presidencial y representante de ustedes. Amigos y amigas de Xela, yo sé que hay muchas necesidades por cumplir. Todavía falta mucho por hacer, pero gracias a Dios hemos iniciado el cambio. Hemos iniciado el camino de la paz, el camino de la esperanza y el camino de la verdad que hoy empezamos a construir con ustedes juntos por este lindo pueblo de Quetzaltenán. Gracias.